Se trata en acompañamiento a los municipios, en este caso Bariloche, lo hicimos en casi toda la provincia, nos queda lo que es en octubre Catriel, en noviembre Allen, diciembre Viedma, más o menos ahí, y lo que se trata es lo que es carne de derivado, esta vez específicamente lo que es pollo, manipulación, elaboración, marco regulatorio y reglamentario. ¿Cuánta gente asiste a esta capacitación en el día de hoy? Empezamos ayer con el tema de los inspectores, acompañando al municipio, en calidad eran como 40 y suman como 80 comerciantes interesados en las buenas prácticas. Y lo más importante que hicimos, más allá de la capacitación que fue bastante interesante, no me acuerdo el número, pero fue en cantidad, después hicimos las auditorías y los resultados fueron positivos, o sea que le encontramos esta política pública de asesoramiento, acompañamiento, en un grado importante de que se redujeron los riesgos principalmente hacia los comerciantes, no solo a los comerciantes, sino a los consumidores significativamente. La verdad que estuvo bueno. Bueno, la capacitación, la realidad es la segunda jornada que nosotros estamos haciendo, como te dijo Gabriel, una fue la de carnes en noviembre del año pasado y ahora quisimos intensificar sobre pollerías, atento a que debido a los grandes costos que tiene la parte de los carnios, entonces la gente se está volcando a más que nada al consumo de pollo. Entonces queremos tratar de prevenir con toda la aplicación de las buenas prácticas y la normativa vigente, que no haya, digamos, problemas de enfermedades transmitidas ni demás. Entonces, bueno, la realidad es que queremos trabajar en conjunto siempre con ganadería, intensificar las buenas prácticas en la parte de pollerías, en los comercios de pollerías que hoy en día crecieron en gran cantidad.